Este mensaje se titula El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros, predicado por el santo profeta de Dios William Marion Branham, en Filadelfia, Pensilvania, el 29 de junio de 1964. El profeta dice así. Tengo unas cuantas escrituras apuntadas de las cuales quiero hablarles. Y confío que Dios bendecirá nuestro pequeño esfuerzo. Ahora, mucha gente se pregunta por qué somos tan raros y tan ruidosos, ustedes saben. Esta es una convención un poco distinta a lo que la gente normalmente ha visto. Y por lo regular, todo se hace en una forma muy cortada y seca. Pero cuando venimos a estas convenciones, el cual ha sido mi privilegio ahora por varios años desde que se comenzaron, si casi no sabemos lo que vamos a hacer, venimos y nos rendimos. Eso es todo lo que sabemos hacer. Y luego Dios hace lo demás. Por lo tanto, eso nos hace un pueblo que actúa muy peculiarmente. El otro día, alguien me dijo, ¿sabe usted? Ustedes son una gente bien rara. Y yo le dije, me supongo que lo somos. Y yo me acuerdo de una de las convenciones, el hermano Toy me estaba contando de una ocasión cuando un hermanito alemán dijo que había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y al día siguiente, en el taller donde él estaba trabajando, levantaba sus manos y alababa al Señor y hablaba en lenguas y se portaba de una manera bien rara. Y por fin el jefe vino por allí y dijo, Heini, ¿qué pasa contigo? Él dijo, ¡Oh, es que anoche fui salvo! Él dijo, ¡Mi corazón está rebosando con gozo! Él dijo, ¡Bueno, seguramente estabas allá con aquellos locos! El profeta aquí usa la palabra nut, que tiene doble significado. Puede ser loco o también tuerca. Él dijo, ¡Sí, gloria a Dios! Dijo, ¡Gracias al Señor por las tuercas! Él dijo, Él dijo, ¡Usted ve un automóvil que viene por el camino! Dijo, Si usted le quita todas las tuercas, no queda nada sino pura chatarra. Ustedes saben, más o menos así es. Un día en California yo estaba caminando por las calles de Los Ángeles, y vi a un hombre que tenía un letrero puesto así de frente, y decía, ¡Yo soy un loco por Cristo! Y todos lo estaban mirando, y noté que se volteaban para verlo por detrás. Y yo pensé que yo haría lo mismo que los demás. Y en su espalda decía, ¿Usted por quién está loco? Ustedes saben, yo me supongo que todos somos un poco raros el uno para el otro. Pero ustedes saben, el mundo llega a estar en tal rutina, al grado que algo distinto lo hace aparecer tan raro. Y el pueblo piensa que algo anda mal. Y por lo regular, Dios tiene que hacer algo tan fuera de lo común para hacer que la gente vuelva nuevamente a la Biblia. Me imagino que Noé fue un loco para aquella edad científica en la cual él vivía. Porque ellos podían probar que no había agua en los cielos. Pero Dios dijo que habría agua allí. Por lo tanto, Noé predicándolo y creyéndolo, llegó a ser un loco. Y me imagino que cuando Moisés bajó a Egipto, él fue un loco para Faraón. Pero recuerden, Faraón fue un loco para él también. Así que ellos, nos damos cuenta de eso. Aún Jesús fue considerado un hereje. Correcto. Martín Lutero fue un loco para la Iglesia Católica. Y Juan Wesley fue un loco para la Anglicana. Así que usted sabe, es casi el tiempo para otro loco. ¿No lo piensan ustedes así? Pero antes de que pudiese haber una tuerca, usted sabe, primero tiene que haber un perno para enroscarla. Así que usted sabe, Noé siendo una tuerca, él se necesita la tuerca y eso jala el perno, jala algo y mantiene algo. Entonces Noé pudo jalar al arca a todos los que habrían de creer, libre de los juicios, y eso por ser una tuerca, un loco. Hallamos que Moisés jaló la Iglesia fuera de Egipto al ser él una tuerca. Correcto. Yo pienso que necesitamos una tuerca hoy para jalar a la novia fuera de la Iglesia. Necesitamos algo ahora, otra. Así que nosotros somos un pueblo muy raro. Y yo pensé que en esta noche, si fuera la voluntad del Señor, yo intentaría leer unas escrituras tocante a esto. Y les hablaría por unos momentos y trataría de mostrarles por qué nosotros somos un pueblo tan raro. Hablamos ahora en las escrituras en Filipenses, el segundo capítulo, uno y ocho. Y en segunda de Corintios, tres, seis. Y leamos como creemos la palabra de Dios. Y ahora, antes de leer, inclinemos nuestros rostros para orar. Bondadoso Padre Celestial, en verdad somos un pueblo privilegiado en esta noche, al estar viviendo en esta edad. Y poder ver las cosas que vemos aconteciendo y saber que el tiempo está tan cerca a la mano cuando Jesús vendrá por su iglesia. Oh, eso nos conmueve el corazón, Señor. Y mientras nosotros abrimos las páginas en esta noche, rogamos que Tú nos des el contexto de este texto. Y que el Espíritu Santo revele a nuestro corazón las cosas que serían buenas y agradables a Dios, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben, yo creo que les voy a pedir que hagan algo. Yo, yo por lo regular pido algunas cosas muy raras. Y ojalá no esté pidiendo algo demasiado raro. Pero cuando rendimos homenaje a la bandera, todos nos ponemos de pie. Y cuando la bandera pasa por enfrente, nos ponemos de pie, lo cual debemos hacer. Y nos ponemos de pie como un saludo. Ahora pongámonos de pie mientras leemos la palabra, si lo desean. Segunda de Corintios 3, 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y ahora en Filipenses 2 leemos esto comenzando con el primer versículo y leyendo hasta el versículo 8. Por tanto si hay alguna consolación en Cristo si algún consuelo de amor si alguna comunión del Espíritu si algún afecto entrañable si alguna misericordia completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa no hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz oremos padre padre celestial esta gran palabra que ha sido leída en esta noche de tu santa escritura hazla tan real a nuestros corazones que podamos que podamos salir de aquí como aquellos caminantes de maús diciendo no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras él hablaba con nosotros a lo largo del camino porque lo pedimos en el nombre de Jesús amén pueden tomar asiento ahora este es un texto muy raro pero pienso que es muy adecuado para la ocasión quiero hablar sobre el tema de el poderoso Dios develado ante nosotros ahora desde que ha existido el hombre ha habido hambre en el corazón del hombre para saber de donde vino y cuál es su razón de estar aquí y a dónde es que va hay sólo uno que puede responder a eso ese es aquel que lo trajo aquí y el hombre siempre ha querido ver a Dios allá en el antiguo testamento hallamos que Dios se veló de los incrédulos Dios tiene una manera muy rara de obrar con la gente Él se oculta del incrédulo y se revela al creyente Dios hace eso Jesús le dio gracias al Padre que Él había escondido estas cosas de los sabios y los prudentes y las había revelado a los pequeños a los que deseaban aprender por lo tanto hallamos que Dios nunca cambia su naturaleza y Él siempre está efectuando su obra igual hallamos en Malaquías 3 que Él dijo yo soy Dios y no cambio por lo tanto Él obra a base del mismo principio siempre ahora tomemos uno de los libros más antiguos de la Biblia cuando Job uno de los hombres más justos de su día un hombre perfecto en las leyes de Dios un siervo noble siervo honorable al grado que Dios mismo dijo no hay tal como Él en toda la tierra pero su deseo era de ver a Dios él sabía que había un Dios y él sentía que deseaba verlo o de otra manera ir a su casa tocar a la puerta y decir yo deseo hablar con usted sentarse hablar con Él como haríamos nosotros el uno con el otro nosotros tenemos un entendimiento por eso es que estamos en estas convenciones a donde nos reunimos y expresamos nuestros pensamientos y nos entendemos mejor el uno con el otro cuando hablamos las cosas juntos y los ministros hacen eso personas de todos los rangos de la vida lo hacen hablan las cosas y Job Dios fue tan real para él que él deseaba saber si podía llegar a su puerta y tocar y tener una entrevista con Él pero hallamos que Dios sí habló con Él pero Él estaba velado Él estaba velado en la forma de un torreino y le dijo a Job que se vistiera que se preparara Él iba a hablar con Él como un hombre y Él bajó en un torreino y habló con Job y Él se dio a conocer a Job por medio del torreino sin embargo éste en realidad no lo vio Él simplemente podía oír el sonido del viento que soplaba por los árboles y la voz que salió del torreino pero Dios estaba velado en el torreino hallamos allá en África África del Sur que allá usan la palabra Amoya la cual significa una fuerza que no se ve y esta fuerza invisible en el torreino tuvo una voz audible Habló con Job sin embargo él no vio su forma pero él estaba velado de él por el torreino hallamos que uno de los grandes profetas de la Biblia Moisés en el Antiguo Testamento uno de los escogidos de Dios selecto un siervo predestinado él también deseó verle él había estado tan cerca de él y había visto tantas cosas de su gran mano mística que se obraban delante de él y haciendo las cosas que sólo Dios podía hacer él deseaba verle un día y Dios le dijo repárate en la piedra y mientras estaba parado en la piedra Moisés lo vio pasar él le vio su espalda y él dijo parecía un hombre la espalda de un hombre sin embargo él no vio a Dios él solamente vio el velo de Dios la Biblia dice ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo más el primogénito del Padre le ha declarado entonces Moisés lo vio velado como un hombre y hallamos que Jehová del Antiguo Testamento fue simplemente Jesús del Nuevo Testamento y aquí el doctor Schofield hallamos que su palabra cambiando de forma hallamos que la palabra en morfe en griego lo cual significa el invisible fue hecho visible algo que no puede sabemos que está allí podría ser no puede ser visto sin embargo sabemos que está allí y cuando él cambió su forma de en morfe lo cual significa que él cambió de lo sobrenatural a lo natural y él simplemente cambió su máscara en otras palabras es como un drama él estaba actuando en el griego cuando ellos cambiaban su máscara quizás en un drama uno de los actores pudo haber actuado varias partes y mi hija que está aquí presente ellos acaban de tener un drama ahí en el colegio y ellos un joven a quien yo conozco actuó en unas cuatro partes pero él iba detrás de la cortina y cambiaba su máscara para así poder salir y personificar otro personaje ahora si tomamos las profecías del antiguo testamento concernientes a lo que sería el mesías se pueden comparar con la vida de jesús y ahí uno tendría exactamente lo que jesús fue él no fue simplemente un hombre ordinario él era dios en morfe él fue cambiado de lo sobrenatural a la forma natural de un hombre sin embargo él fue dios manifestado en la carne velado por un velo carnal humano y vea usted bien el antiguo testamento yo 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 sé que estoy hablando a una audiencia mixta en esta noche de todas partes del mundo y estamos aquí para descubrir que somos que estamos haciendo que que somos a donde es que vamos que está pasando que significa todo esto y ahora hallamos aquí que si ustedes hombres y mujeres judíos y los rabinos en el templo en los días pasados si ellos hubieran vigilado bien la biblia las profecías en lugar de las tradiciones ellos hubieran reconocido quien era jesús ellos no le hubieran llamado belzebú ellos no le hubieran crucificado pero todo eso tuvo que actuarse todo es parte del drama y ellos fueron cegados en este caso es como muchos de ustedes hombres y mujeres aquí en esta noche quizás de mi edad o mayores ustedes se acuerdan aquí en América hace varios años los chinos mi hermano que presentaron aquí eso me vino a la mente cuando yo estaba hablando con él como es que ellos antes ellos no podían hablar inglés y ellos manejaban las lavanderías y uno llegaba a su lavandería para que le prepararan la ropa y el lavandero chino tomaba un papelito y lo partía en cierta forma usted se llevaba una parte del papel y él se quedaba con la otra parte pero cuando usted regresaba para reclamar sus cosas estos dos pedazos de papel tenían que encajar y si no encajaban perfectamente y usted no podría personificarlo de ninguna manera porque él tenía un pedazo y usted el otro y si fuera personificado entonces usted tenía derecho de reclamar lo que era suyo y entonces usted podía obtener lo que le pertenecía cuando usted poseía la otra parte del contrato y así es aquí en esta noche cuando en realidad tenemos la otra parte del contrato cuando Dios partió en dos a su hijo allá en el calvario tomó el cuerpo por sacrificio y nos envió el espíritu a nosotros el cual antes vivía en un hombre Jesús ese mismo dios está velado en esta noche en la forma del espíritu santo esos dos pedazos tienen que unirse luego usted es parte del contrato Dios hizo esto para darse a conocer mejor al hombre cuando él se hizo hombre yo estaba leyendo una historia hace varios años y en esta historia decía que un gran rey muy noble se me olvida su nombre yo no estaba pensando relatar esta historia y quizás fue ficción pero nos lleva a un punto que nos da una base para lo que queremos decir este rey era un rey tan noble y tan amante de sus súbditos al grado que un día ante su guardia y toda su realeza él dijo hoy ustedes me están viendo por última vez por muchos años y su guardia y sus nobles le dijeron buen rey ¿por qué dice usted eso va a salir usted hacia un país extranjero algún lugar para ser un extranjero él dijo no me voy a quedar aquí mismo pues dijo yo voy a salir entre mis súbditos yo voy a llegar a ser un campesino yo voy a cortar leña con el leñador voy a arar la tierra con el agricultor voy a cortar las viñas con aquellos que podan las viñas seré uno de ellos para así estar mejor informado sobre lo que ellos están haciendo y yo los amo y yo quiero estar mejor informado sobre ellos personalmente ellos no me conocerán sin embargo yo quiero conocerlos en esa forma y al día siguiente cuando sus delegados toda su gente lo vio o los que estaban en el palacio lo vieron quitarse la corona y colocarla sobre el asiento el trono se quitó la túnica y se puso ropa de campesino y salió a caminar entre el pueblo común ahora en esa historia descubrimos algo acerca de dios ellos le dijeron al rey dijeron rey te queremos te amamos nosotros nosotros queremos que permanezcas como rey pero él quería ser uno de ellos para conocerlos mejor y para que ellos lo conocieran mejor a él verdaderamente como él era eso desplegaría ante ellos lo que él en realidad era y eso es lo que hizo dios él se cambió de ser jehová dios para llegar a ser uno de nosotros que así pudiera sufrir así él pudiera probar la muerte él así podría conocer lo que era el aguijón de la muerte y tomar sobre sí mismo la pena de la muerte él puso a un lado su corona y su túnica y llegó a ser uno de nosotros él lavó pies con los con los más bajos él moró en tiendas con los pobres él durmió en el campo y en las calles con los desamparados él llegó a ser uno de nosotros para que pudiese él entendernos mejor a nosotros y para que nosotros pudiésemos entenderlo mejor a él ahora pienso que en eso hallamos que él al cambiarse lo que hizo si lo notan él vino en el nombre de tres hijos él vino en el nombre del hijo del hombre y en el hijo de Dios y en el hijo de David él vino como el hijo del hombre ahora en Ezequiel dos tres Jehová mismo llamó a Ezequiel el profeta el hijo del hombre hijo del hombre significa un profeta él tuvo que venir de esa manera para dar cumplimiento a Deuteronomio 18 15 en donde Moisés dijo el señor vuestro dios levantará de entre vosotros un profeta semejante a mí él nunca se llamó a sí mismo hijo de dios él se refirió a sí mismo como el hijo del hombre porque él tuvo que venir de acuerdo a las escrituras ven él tuvo que hacer que esos dos pedazos de papel roto la profecía del antiguo testamento y su propio carácter fueran exactamente iguales por eso él vino de esa forma como el hijo del hombre luego hallamos después de su muerte entierro y resurrección él llegó al día de pentecostés como hijo de dios dios el espíritu en la forma del espíritu santo que estaba haciendo él se estaba cambiando dándose a conocer a su pueblo en una forma distinta como el espíritu santo el cual es dios él vino para lidiar a través de las edades de la iglesia como hijo de dios el espíritu santo pero en el milenio él viene como hijo de David para sentarse en el trono de David rey él debía de tomar el trono de David él ahora está en el trono del padre luego él dijo el que venciere se sentará conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre así que en el milenio él será el hijo de David que es el mismo Dios siempre solamente cambiando su su máscara para mi esposa yo soy su esposo han notado ustedes lo que dijo la mujer sirofenicia dijo hijo de David ten misericordia él eso ni le atrajo a él la atención ella no tenía ningún derecho de llamarlo a él así ella no tuvo ningún derecho sobre él como hijo de David él era él es el hijo de David para el judío y ahora él vino pero cuando ella lo llamó señor para ella él era señor entonces fue que recibió lo que pedía ahora como él simplemente se estaba cambiando ahora en mi hogar yo soy tres personas distintas en mi hogar mi esposa tiene derechos sobre mí como esposo mi hija sentada ahí ella no tiene derechos sobre mí como esposo yo soy su padre y para mi nietecito ahí yo soy su abuelo así que él no tiene ningún derecho de llamarme padre yo no soy su padre mi hijo es su padre yo soy su abuelo pero sigo siendo el mismo hombre y lo que Dios hace él simplemente se cambia para mostrarse a esa generación para darse a conocer a ese pueblo y eso es lo que hemos venido a descubrir aquí en esta noche en qué forma debe Dios darse a conocer a este pueblo y en este tiempo él cambia su máscara él cambia su aspecto pero él nunca cambia su disposición él no cambia su naturaleza él simplemente cambia su máscara de una a otra él lo hace para revelarse más claramente al pueblo para que ellos puedan conocer quién es él y qué es él en hebreos capítulo 1 leemos Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por su hijo Jesús ahora los profetas dijo Jesús cuando él estaba aquí en la tierra ellos eran dioses vosotros llamáis dioses a quienes vino la palabra de Dios y las escrituras no pueden ser quebrantadas dijo él dijo como podéis condenarlo a él cuando él es el hijo de Dios ven la palabra de Dios es otorgada a cada edad lo que ha de ser y Jesús fue el cumplimiento de todas las profecías en él moraba la plenitud de la deidad corporalmente eso estaba en él él es el que estaba en José él es el que estaba en Elías él es el que estaba en Moisés él es el que estaba en David un rey rechazado su propio pueblo lo había rechazado como rey y mientras él salía del patio del palacio un hombre afligido arrastrándose que estaba disgustado con su gobierno su sistema y él escupió en eso el guardia sacó la espada y dijo dejaré que la cabeza de ese perro permanezca en él y él escupiendo sobre mi rey y David quizás ni dándose cuenta de lo que estaba haciendo en el momento pero él fue ungido y él dijo dejadlo quieto Dios le ha dicho que haga eso y él subió al cerro y lloró sobre Jerusalén un rey rechazado han notado ustedes que algunos centenares de años después el hijo de David siendo escupido en las calles estuvo sobre el mismo cerro contemplando a Jerusalén un rey rechazado y clamó Jerusalén ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus pollelos debajo de sus alas y no quisiste él nunca cambió su naturaleza porque Hebreos 13 8 dice él es el mismo ayer hoy y por los siglos Dios fue hecho carne para así poder morir y redimirnos del pecado por eso es que se cambió para ser hombre vemos en San Juan 12 20 que los griegos habían oído de él ahora no hay hombre que pueda oír de él que a la vez no arda su corazón por verle como Job y los profetas de la antigüedad todos querían verle entonces estos griegos vinieron a verle llegaron con Felipe el cual era de Bethsaida y le dijeron señor deseamos ver a Jesús los griegos querían verle pero no podían verle porque él estaba en el templo de su humanidad Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo ahora hallamos en esto estos griegos no le podían ver y noten las palabras que Jesús les expresó después él dijo si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo en otras no podrían ver en la máscara en la máscara en palabras ellos jamás podrían verle a él en ese cambio en la máscara en que estaba entonces porque él estaba velado en carne humana pero cuando este grano de trigo cayese en tierra entonces produciría a todas las razas él fue enviado a los judíos desde luego en aquel tiempo pero este grano de trigo tenía que caer dios velado en carne humana oculto de los incrédulos pero siendo revelado a los creyentes en juan capítulo uno en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y le dimos el unigénito del padre lleno de gracia ahora en el principio era el verbo o sea la palabra una palabra es un pensamiento expresado en el principio él ni era dios ahora nuestra palabra dios en inglés el día de hoy significa un objeto de adoración cuan confuso es para la mente uno puede hacer un dios de otra persona usted puede hacer un dios de cualquier cosa pero en el antiguo testamento en génesis uno en el principio dios la palabra usada ahí es elohim elohim significa el auto existente qué gran diferencia hay entre la palabra elohim y nuestra palabra dios elohim significa el auto existente nosotros no podemos ser auto existentes nosotros no podemos ser todopoderosos omnipotentes omnipresentes ni omniscientes elohim expressa todo eso nosotros no podemos ser eso el árbol que uno adora como dios o el edificio esas cosas no son auto existentes así que dios en el principio era vida el ser eterno en el habían atributos y aquellos atributos llegaron a ser palabras y la palabra o el verbo llegó a ser carne jesús fue un redentor y redimir significa traer de nuevo y para poder traer de nuevo tenía que estar en algún lugar para ser traído acá otra vez entonces pueden ver que toda la gente no podrá ver esto porque no todos estuvieron allá en el principio en el pensamiento de dios ven fíjense en los sacerdotes cuando ellos le vieron expresarse exactamente justo con la palabra lo que él era ellos dijeron es beelzebú eso mostró en donde estaba su naturaleza estaba en el pensamiento moderno del día pero cuando la prostituta a la cual él encontró en la entrada y le dijo le mostró su señal de mesías al decirle lo que ella había hecho ella dijo señor me parece que eres profeta sabemos que el mesías cuando él venga él nos dirá todas estas cosas ella estaba reconociéndolo como el mesías el ser ungido por cuanto él cuadraba con las calificaciones escriturales no lo pueden ver ustedes los dos pedazos del papel se estaban uniendo sabemos que cuando el mesías venga ahora dios quizás tuvo que mezclar esto y aquello para que la campana tuviera cierto sonido así como el que moldea las campanas pero cuando jesús se dio la media vuelta y dijo yo soy el que habla contigo ahí no hubo ninguna expresión como Belzebú ella dejó su cántaro de agua corrió a la ciudad y dijo vengan y vean a un hombre que me ha dicho todas las cosas que he hecho no es este el mismo mesías ven ahora que hizo eso de juntar la antigua escritura con la experiencia que Jesús le estaba dando a ella que produjo produjo el mesías y notaron ustedes rápidamente sus pecados fueron perdonados por cuanto en el principio ella era redimible por cuanto ella estaba en el pensamiento de Dios en el principio por lo tanto ella fue redimida o traída nuevamente cuando ella vio la expresión de la escritura manifestada de Jehová lo que él era lo que él es ahora cuando Jesús vino si él hubiera venido con el mensaje de Noé eso no hubiera funcionado él construir un arca y salir flotando eso no hubiera funcionado pero eso Noé fue una porción de Dios él actuó en una forma muy peculiar porque él era peculiar y mensaje era raro por cuanto era la palabra siendo hecha manifiesta él no hubiera podido venir con el mensaje de Moisés por por eso no hubiera funcionado Moisés fue una porción de Dios hecha manifiesta él fue la palabra expresada para aquella hora pero Jesús no pudo venir de esa manera la Biblia no dijo que él vendría en esa forma pero cuando él llegó a la escena expresado exactamente como el testamento había dicho que él sería expresado entonces todos aquellos que eran redimibles lo creyeron por cuanto ellos eran los pensamientos de Dios los atributos de él allá en el principio fueron hechos carne y redimibles y fueron traídos nuevamente a Dios mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios por cuanto eran redimibles ellos estaban desde el principio en la expresión si pudiésemos parar aquí por un momento si fuera posible y pensar en eso en esta noche del mensaje de la hora los pensamientos expresados de Jehová nos es dicho que antes de la fundación del mundo que nuestros nombres fueron colocados en el libro de la vida del cordero entonces podemos ver los dos partidos como dije al principio porque uno es tan raro para el otro así tiene que ser siempre fue así así siempre ha sido y así siempre será él fue el verbo y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros ahora Dios allá en los días del antiguo testamento hallamos que después que él hubo aparecido a su pueblo en distintas formas él se veló detrás de pieles de tejones Dios ocultándose detrás de pieles de tejones en su propiciatorio hallamos que como fue que salomón cuando él dedicó el templo del señor y ahí estaban colgadas estas pieles de tejones el velo como fue que él entró como la columna de fuego y como la nube y bajó ahí atrás y se veló para el mundo de afuera pero por fe Israel sabía que él estaba ahí atrás ellos sabían que él estaba ahí sin importar lo que ninguno de los impíos tenía que decir él estaba oculto del incrédulo pero el creyente por fe sabía que él estaba ahí ellos tenían misericordia y él estaba en su propiciatorio lo cual era un gran secreto ustedes saben en el antiguo testamento el entrar detrás de esas pieles era muerte hoy en día el quedarse afuera de allí es muerte allá entonces el entrar en su gloria era muerte ahora el no entrar en su gloria es muerte muerte este cambio ocurrió desde luego cuando el velo fue roto en el calvario cuando el velo fue roto el velo viejo ahora ahora el no entrar en su presencia es muerte allá el entrar en su presencia era muerte ven así va cambiando del uno al otro y uno tiene que hallar la escritura para ver en qué día estamos viviendo ahora cuando el velo fue roto en el calvario el propiciatorio estuvo a la vista pero qué pasó estaba colgado ahí en el calvario sangrando así como ellos habían tomado sangre año tras año en el lavamiento del santuario y el rociamiento del propiciatorio ahí Dios con su gran y poderoso golpe de fulminante poder partió el velo hecho de pieles de tejones desde arriba hasta abajo y el propiciatorio estaba a la vista el genuino y verdadero cordero de Dios estaba colgando a la vista en el calvario el verdadero propiciatorio cuando Dios había pagado el precio él mismo y había llegado a ser uno de nosotros y se había manifestado como un hombre para conocernos mejor y nosotros conocerle a él el propiciatorio estaba a la vista de todo Israel en aquel día de la expiación pero hay aquí las tradiciones de los padres eclesiásticos en aquel día habían por la verdadera gracia de el pueblo habían por sus tradiciones habían velado el verdadero propiciatorio del pueblo si ellos hubieran conocido la escritura las dos piezas se hubieran juntado como el boleto chino la profecía del antiguo testamento se hubiera cumplido y fue y si ellos hubieran sido instruidos en la escritura hubieran visto el propiciatorio como dijo Moisés aquí que hasta el día de hoy están velados aún está sobre sus corazones ellos no lo ven pero él fue Dios el sufrimiento y la expiación él fue el genuino propiciatorio parado a la vista como cantamos el himno he aquí miradlo a plena vista ahí está el gran conquistador desde que partió el velo en dos ven ustedes él vino como el propiciatorio colgado ahí a la vista de toda la congregación pero ellos estando bajo la opinión popular ahora hombres y mujeres y delegados en esta convención yo quiero decir esto sin acepción de personas pero a la luz de hoy en vista de por qué estamos aquí temo que las tradiciones de los padres los padres eclesiásticos han ocultado esto de demasiada gente desde que el Espíritu Santo ha venido en estos últimos días como fue profetizado y el velo ha sido roto demasiada gente se esfuerza por quedarse con las tradiciones de los padres y por eso ellos no pueden ver este gozo inefable esta paz y las cosas que la iglesia tiene hoy sin embargo está a plena vista de los que creen él ocultó la palabra la palabra prometida para este día ahora las tradiciones han producido un velo dicen que los días de los milagros han pasado un hombre me habló un hombre fino y culto allá en Tucson Arizona donde yo vivo yo había tenido una reunión en el Hotel Ramada y habíamos estado hablando en la convención de los hombres de negocio donde el Señor Jesús se había hecho presente y había hecho grandes cosas y este caballero cristiano vino y me dijo él es un ministro de la iglesia un hombre fino y él me dijo hermano Branham usted está intentando proyectar al pueblo una edad apostólica él dijo y eso que la edad apostólica ha cesado y yo dije le ruego mi hermano que me muestre usted cuando es que cesó la edad apostólica en la escritura dije la edad apostólica comenzó en el día de pentecostés y ha sido pedro dijo en el día de pentecostés la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos aún para cuantos el señor nuestro dios llamare cuando cesó si dios aún está llamando entonces la edad apostólica sigue vigente por lo tanto ahí es donde tratan de vendar la vista de tanta gente por las tradiciones de los ancianos así como fue allá entonces y fallan en ver por qué la gente está regocijando tanto y por qué están tan entusiasmados y estas convenciones son tan raras una cosa tan rara para otra gente es porque estos pueden ver ellos han sobrepasado las barreras se han abierto camino a través de los velos hasta la presencia de dios en donde ven la promesa manifestada de esta hora hecha manifiesta ante el pueblo ellos ven lo que dios ha prometido en joel 228 el prometió que en estos últimos días habría una lluvia tardía derramada sobre el pueblo en estos últimos días yo pienso que la palabra griega allí es kenos la cual significa que él se ha vaciado no en la manera en que nosotros lo diríamos como algo que estuviera adentro de alguien y se hubiera vaciado pero él se ha derramado él cambió su en morfe él cambió de lo que era a lo que es él nunca cambia su naturaleza pero en el día de Pentecostés él se cambió de ser hijo del hombre a ser hijo de Dios él vino no con el pueblo sino que vino en el pueblo ven el mismo Dios para llevar a cabo su ministerio a través de esta gran edad él profetizó en la Biblia que vendría un día que no sería ni día ni noche pero al atardecer habría luz ahora el sol hablando geográficamente sale en el este y se pone en el oeste es siempre el mismo sol ahora cuando el hijo H-I-J-O se reveló en la manifestación de la palabra prometida allá en Israel el pueblo del oriente hemos tenido un día de mucha tiniebla y hemos tenido suficiente luz en los reformadores y etcétera para formar iglesias y denominaciones y unirnos a ellas y entrar y besar a los pequeños y cazar a los de más edad y enterrar a los muertos y etcétera y vivir en la iglesia pero en el tiempo de la tarde habrá luz dijo él en el tiempo de la tarde y ninguna escritura puede ser quebrantada y el mismo H-I-J-O que se vació Kenos en el día de Pentecostés prometió hacer lo mismo en el tiempo de la tarde ven es según la promesa hay que unir los dos pedazos del papel mire usted lo que está sucediendo y lo que él ha prometido entonces podrá ver a dónde es que estamos hay que unir esta cosa uno puede ver la develación de este gran ser poderoso las tradiciones han cegado la gente una vez más de estas grandes cosas que han sido profetizadas cuando Moisés bajó de la montaña la cual estaba en llamas cuán hermosa es la ilustración Moisés había bajado a Egipto y les dijo a los padres de la iglesia que el Señor Dios le había visitado en el nombre de Yo Soy ese nombre es en tiempo presente no yo fui yo seré sino yo soy siempre el mismo el mismo ayer y hoy por los siglos él es tiempo presente eso cuadra perfectamente con Hebreos 13 8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos aún es la palabra profetizada y la congregación que habría de cuadrar perfectamente con esa palabra la experiencia de este día los reformadores lo tenían oh pero esto ya es otro día vean en qué día estamos viviendo así como él no podía venir en los días cuando él vino a la tierra en la forma en la forma en que vino Moisés o ninguno de los otros profetas no estaba profetizado así y en estos últimos días está profetizado que vendrá de esta forma no puede venir en la forma del avivamiento de Lutero no puede venir en la forma del avivamiento de Wesley es la hora de la restauración es un tiempo cuando tiene que volver a la luz original el original oh cómo podríamos citar las escrituras en cuanto a ese punto y ustedes teólogos no importa de qué parte del mundo vengan ustedes saben que eso es correcto es una promesa eso es lo que hace al pueblo tan raro eso es lo que hace a los pájaros raros como ustedes les llaman es porque ellos es el velo de la tradición ha sido roto y ellos lo ven él es el mismo ayer hoy y por los siglos es la promesa de Dios y no podemos ir contra eso porque las escrituras no pueden ser rotas es la promesa de Dios y no podemos ir contra eso por cuanto las escrituras no pueden ser quebrantadas sí, hallamos que él prometió que se vaciaría en su pueblo y él es el mismo ayer y hoy y por los siglos después de que Moisés había bajado a Egipto y había declarado esto entonces el padre vindicó su mensaje al bajar sobre el monte Sinaí en la misma columna de fuego y prendió el cerro en llamas hemos notado a quien dio él la promesa él lo envió con la palabra él tenía los mandamientos y para tener esos mandamientos él tuvo que los mandamientos eran la palabra la palabra nunca había venido al pueblo así que la palabra siempre viene al profeta y él era el profeta de la hora así como Jesús era la palabra Juan fue el profeta y Jesús vino a él en el agua porque la palabra siempre viene al profeta sin fallar la palabra viene así que Moisés la palabra vino a él los mandamientos y él los tenía Ahora, ¿por qué? cuando la palabra fue dada y hecha manifiesta Moisés tenía que velar su rostro por cuanto la palabra no había sido completamente hecha manifiesta ellos sabían que algo había pasado pero no sabían que era los rugidos y los truenos al punto que dijeron que nos hable Moisés y no Dios y Dios dijo muy bien eso haré de aquí en adelante ya no apareceré así de esta forma yo les enviaré un profeta así que él yo hablaré a través de mi profeta Ahora, si Moisés con la ley natural como Pablo lo ha revelado a nosotros aquí en segunda de Corintios tenía que velar su rostro en lo natural cuanto más será glorioso lo espiritual y velado al incrédulo antes de ser hecho manifiesto a ellos cuanto más llamarían Moisés fue un pájaro raro cuanto más lo van a llamar a usted que ha pasado a través del velo que ha entrado en la columna de fuego y ha regresado con las bendiciones y ahora usted está velado el pueblo no lo puede ver ellos no lo pueden entender si lo natural fue glorioso cuanto más será lo sobrenatural si lo natural lo cual tenía fin fue glorioso cuanto más glorioso será esto lo cual no tiene fin pero sigue velado no está velado para el creyente sino para el incrédulo él no lo puede ver Dios siempre se vela del incrédulo las tradiciones lo ocultan así como hicieron allá entonces así lo hacen hoy lo que tenemos hoy es un velo espiritual mientras que allá era un velo natural vindicado por el profeta con la palabra escrita un profetizador uno que viene con la palabra escrita para hacerla clara ellos sabían que ahí estaba la palabra pero no sabían qué significaba y luego Moisés la aclaró él dijo el mandamiento dice esto y esto es el porqué él lo aclaró y antes de que fuera aclarado estaba velado y así es también hoy velado al pueblo mientras no está revelado y aclarado al pueblo Dios el poderoso Dios velado en carne humana la palabra noten ahora hallamos que fue oculto al incrédulo más revelado al creyente noten Moisés tuvo que entrar en la columna de fuego solo nadie podía entrar con él no era y qué nos dice eso a nosotros precisamente que uno no entra a esto al unirse con un grupo pentecostal ven él no lo ha revelado a un grupo él lo ha revelado al individuo y así mismo es hoy usted dice yo pertenezco a una iglesia yo yo pertenezco a esto pero eso no funcionará ven y para cualquiera que intentara seguir a Moisés para personificarlo era muerte y así mismo es hoy muerte espiritual al tratar de personificarlo eso es lo que esta noche estamos viendo las cosas que se están levantando entre los grupos comparaciones carnales personas tratando de actuar como lo genuino más viviendo una vida distinta beben fuman mujeres viviendo de cualquier forma que desean como el mundo se quedan en casa para ver la televisión y las cosas del mundo y aún llamándose pentecostales están tratando de personificar la cosa genuina es que aún no les ha sido revelado cuando sí es revelado es algo glorioso y algo le quita todo eso de usted cuando usted entra ahí usted llega a ser un velo no 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 funcionará y el personificarlo era muerte Moisés velado era la palabra viviente para aquel pueblo y hoy en día los que están velados son la misma cosa ellos son cartas escritas leídas de todo hombre no una carta nueva pero la carta que ha sido escrita hecha manifiesta son aquellos quienes creen la palabra y la promesa de este día cuando dios está derramando de su espíritu sobre toda carne y esas son las cartas escritas pero cuando una persona intenta personificar aquello carnalmente le resulta mal su vida muestra lo que usted es en una ocasión había un joven él se metió en algunos problemas él era un joven bueno pero él fue a la corte y el juez dijo te he hallado culpable y te voy a condenar a cadena perpetua en la prisión el joven dijo yo quiero conducir mi propio caso él dijo yo quiero basarme en mi historia él dijo tú no tienes historia tu historia es lo que te ha condenado y así es hoy en día la razón de que la iglesia no ha avanzado como debiera haber avanzado es por causa de su historia es una mentira tenemos que llegar a ser más dedicados tenemos que creer toda la palabra de Dios tenemos que dedicarnos hasta que esa palabra sea hecha real a nosotros ven la historia es lo que nos prohíbe la entrada pero en una ocasión para darles una salida de esto en esta misma corte el joven no tenía dinero él no podía pagar la multa estaba en los miles de dólares pero él tenía un hermano mayor que vino y pagó la multa por él ahora nosotros tenemos un hermano mayor Jesús el hijo de Dios y él ha venido para pagar la multa por nosotros si nosotros simplemente lo creemos y somos capaces de entrar tras el velo con él como él es nuestro Moisés Jesús es nuestro Moisés de hoy Moisés velado era la palabra viviente para el pueblo hoy Jesús velado es la palabra viviente para el pueblo que Jesús en la iglesia el Espíritu Santo el Hijo de Dios en el pueblo revelando la palabra por medio de la promesa de este día eso cuadra perfectamente lo mismo hoy y recuerden Moisés hizo esto y manifestó esto no para todo el mundo pero para el pueblo del éxodo una sola clase de gente esos fueron los que salieron en el éxodo y hoy el Espíritu Santo ante toda la gente que dice la sanidad divina no es correcta cuando yo estaba consultando un médico me llamó el otro día cerca de una damita o han habido como cuatro o cinco casos ahí cuando las personas estaban al punto de la muerte les habían dado apenas unas horas y el Espíritu Santo los sanó el médico lo estaba cuestionando él dijo como puede ser esto pues él dijo yo yo ese es mi paciente le dije era pero ahora es de Dios es su súbdito ahora ven entonces pueden ver que la cosa es que Dios está llamando un exodus que Dios está llamando a un éxodo que salgan de atrás del velo carnal quienes tratan de personificar quienes tratan de unirse a la iglesia y no sólo los metodistas bautistas presbiterianos y otros pero iglesias pentecostales es un asunto individual es usted y Dios usted tiene que entrar no su grupo no su iglesia no su pastor pero es usted quien tiene que entrar ahora quiero que noten otra característica de Moisés cuando él salió aún siendo profeta siendo el gran hombre que era pero cuando él salió con la palabra el pueblo vio que había cambiado algo le había pasado cuando él salió con la palabra vindicada de la hora los mandamientos él era una persona transformada y así también será usted cuando usted sale de atrás de ese velo humano que se reiría de una reunión como esta aquel hombre que tropezaría con sanidad divina y diría los días de los milagros han pasado si usted sale de atrás de ese velo humano ese velo tradicional todo mundo sabrá que algo ha pasado con usted como nuestro honorable hermano Jim Brown me imagino que todos los presbiterianos saben que algo ha pasado con él porque él salió de atrás del velo tradicional él vio algo en el pueblo que lo atrajo y él salió de atrás de ese velo bien cuando usted sale de atrás de ese velo usted estará a la vista de todo el pueblo y ellos podrán ver que algo ha sucedido con usted la palabra está velada al incrédulo pero está a la vista del creyente Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos entonces era Dios allá entonces era Dios en un hombre su hijo Jesucristo nosotros creemos eso no solamente un profeta no solamente un hombre ordinario un hombre cualquiera era Dios en Cristo Dios en un hombre la plenitud de la deidad corporalmente en un hombre dios en hombre ahora es dios en hombres ven la plenitud de dios en la deidad corporalmente en toda su iglesia manifestándose a sí mismo cumpliendo su palabra ahora hallamos que en todas las edades dios ha tenido piel encima ven dios ha estado oculto detrás de un velo y eso me hace recordar una historia que sucedió allá en el sur y así que había un hogar cristiano y este en este hogar cristiano ellos creían en dios y pensaron que dios les protegía de todos los problemas lo cual el si hace y tenían un jovencito un muchachito de siete u ocho años y él asistía a la escuela dominical y era un jovencito muy fino pero él se asustaba mucho en una tormenta y en particular cuando habían muchos relámpagos cuando yo le conté esto a un hombre el otro día cuando se publicó aquello de aquel hombre siendo sanado este mismo ministro dijo hermano Branham ellos están haciendo un dios de usted bueno él era un crítico así que pensé que lo dejaría pensaba terminar ahí con eso no para herir usted sabe pero solo para yo dije y está eso muy fuera de las escrituras para que sea eso ven no 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 dije por cuanto jesús llamó a los profetas dioses ven correcto dios y dicen bien pero ustedes tratan de tomar el lugar de dios eso no está muy fuera de orden eso es exactamente lo que es exactamente dios manifestado en carne tal como el prometió esta familia hallamos yo le conté esta historia la cual me vino a la mente ahora mismo y una cierta noche había una tormenta y la mamá le dijo a Junior dijo ahora sube a la recámara hijo y acuéstate ya y dijo mamá tengo miedo y el dijo no hay nada que te va a dañar sube a la recámara y acuéstate el pequeño Junior se acostó y veía los relámpagos afuera por el vidrio y el pequeño se puso muy nervioso escondía la cabeza debajo de la cobija pero aún podía oír el relámpago o podía ver los relámpagos que se reflejaban en el vidrio y podía escuchar los truenos entonces clamó mamá y ella dijo que quieres Junior él dijo ven acá y duerme conmigo entonces entonces como haría cualquier buena madre leal ella subió los escalones y cuando llegó tomó al pequeño Junior en sus brazos y dijo Junior tu mamá te quiere hablar por un momento dijo muy bien mamá ella dijo ahora tienes que tener esto en mente nosotros siempre vamos a la iglesia nosotros leemos la biblia nosotros oramos somos una familia cristiana nosotros creemos en Dios y dijo nosotros creemos que en las tormentas y en todo lo que sucede Dios es nuestra protección él dijo mamá yo creo todito eso pero dijo cuando los relámpagos están tan cerca dijo yo quiero a un Dios con piel encima entonces yo pienso no solo Junior pero todos sentimos así cuando nos reunimos cuando oramos el uno por el otro Dios con piel y vemos aquí que Dios siempre ha tenido piel cuando Moisés lo vio él tenía piel parecía un hombre cuando Dios estaba detrás de las cortinas él tenía piel y en esta noche Dios en su iglesia él está velado en su iglesia con piel él es el mismo Dios en esta noche hallamos eso pero hoy como siempre el velo de piel es donde tropiezan las tradiciones ellos simplemente no pueden creer que ese es Dios haciendo a esa gente actuar de esa manera ven es porque Dios está velado en su iglesia en piel encarnado él está oculto del incrédulo y revelado al creyente sí señor ahora cuando su velo tradicional es de de las tradiciones de los ancianos y la palabra es atravesado oh desde luego hoy mismo luego está a la vista lo vemos a él deidad una vez más velada en carne humana hebreos capítulo uno dice así y también génesis capítulo dieciocho ustedes bien se acuerdan que Dios era un hombre parado ahí comiendo y hablando con Abraham y le dijo que estaba haciendo Sara en la tienda detrás de él y Jesús dijo así como fue en los días de Sodoma así también será en la venida del hijo del hombre deidad velada una vez más en carne humana ahora recuerden Jesús no dijo cuando el hijo de Dios fuera revelado en Lucas capítulo diecisiete yo creo y como versículo veinte o veintiuno algo por ahí él dijo y cuando el hijo del hombre fuera revelado el hijo del hombre de nuevo en la iglesia revelado en seres humanos no el hijo de Dios sino el hijo del hombre nuevamente en su iglesia en los últimos días hallamos que él lo prometió en las promesas de Dios y notamos otra cosa en el antiguo testamento tengo aquí una escritura en éxodo que las pieles de tejones que hicieron escondieron la gloria de Dios del pueblo las pieles de tejones la razón de que el pueblo no la podía ver fue porque una piel la cubría la piel era la gloria de Dios estaba detrás de esa piel y ahora la gloria de Dios está detrás de la piel de ustedes correcto y las tradiciones no la ven está detrás del velo a donde estaba su palabra ¿qué había detrás de aquellas pieles allá las pieles de tejones en lo cual no había hermosura para que lo deseáramos y cuando fue hecha carne y habitó entre nosotros aún no tenía hermosura para que lo deseáramos y ahora es lo mismo hoy en día no hay nada en un hombre o una mujer que pueda ser deseado sino lo que está detrás eso es bueno usted dirá aquel hombre que yo conozco era antes un borracho él antes hacía esto a mí no me importa lo que él hacía antes qué es lo que está detrás de esa piel qué está ahí eso es lo que cuenta eso es la gente está ciega la piel ciega a la gente ven dicen me acuerdo cuando esa mujer antes hacía yo sé lo que era antes pero qué de hoy ven esas pieles antes estaban sobre los tejones pero ahora están ocultando la gloria de Dios la tienen oculta estaban sobre los animales pero ahora encierran la gloria de Dios y así también su piel puede ser cambiada en esta noche para ser hecha morada de Dios Dios morando en humanidad fíjense en las pieles de tejones hallamos que detrás de eso ahí adentro estaba la palabra y la palabra ahí también estaban los panes de la proposición el arca fue rociada y qué fue eso ahí estaba la gloria chaquina ahora la palabra es una simiente y no puede producir nada hasta que le pegue el sol el sol tiene que dar en la simiente para hacerla producir para hacerla brotar y esa es la única manera en que uno toma la palabra toma la palabra de Dios en su corazón y camine en la gloria chaquina y cuando lo hace eso producirá el pan de la proposición el maná que solo es dado para un pueblo separado los únicos que pueden comerlo que les es permitido comerlo es únicamente el pueblo que es permitido y lo conoce Pablo aquí dice cambiado de gloria en gloria lo ven finalmente llega nuevamente a su gloria original es como una semilla de la florecita don Diego la semilla de una flor cae al suelo la semilla de maíz cae al suelo que pasa primero brota y es una hojita luego sube hasta la borla luego de la borla vuelve al grano original bueno eso es exactamente lo que ha hecho la iglesia vino a través de Lutero Wesley y ahora de nuevo al grano original de nuevo a su gloria original de nuevo a la gloria que era en el principio el sol que salió en el este es el mismo sol que está manifestando la misma cosa en el oeste cambiando de gloria en gloria cambió del paganismo a Lutero y de Lutero a Wesley y de Wesley a Pentecostés y así sigue y sigue cambiando de gloria en gloria produciendo el maná escondido y ahora está maduro para traerlo a él exactamente como era en el principio su mismo ministerio el mismo Jesús el mismo poder el mismo Espíritu Santo Espíritu Santo que es manifestado hoy de gloria en gloria en gloria y de nuevo a su simiente original con el bautismo del Espíritu Santo con las mismas señales con las mismas señales las mismas maravillas el mismo bautismo la misma clase de gente actuando en la misma manera con el mismo poder la misma sensación es de gloria es de gloria en gloria y el siguiente cambio será de esta gloria a un cuerpo semejante a su propio cuerpo glorioso donde le veremos Abraham vio lo mismo ahora noten vemos como fue cambiado desde el Calvario hemos sido invitados a participar de su gloria ahora en 1 Corintios 12 somos bautizados en su cuerpo por un mismo Espíritu somos todos bautizados no por un agua sino por un Espíritu somos todos bautizados correcto ahora y entonces llegamos a ser parte de él ojalá no los esté reteniendo mucho ven ojalá que no sea así pero es como una gran sinfonía que está tocando o más bien desarrollando un drama yo no conozco mucho acerca de sinfonías o de dramas pero estaba presenciando esta obra dramática a la que me referí antes Carmen cuando mi hija y los demás estaban en eso y estaban y estaban participando en esta sinfonía en Carmen estaban actuando la música estaba relatando la misma cosa y así es cuando uno está bautizado por el Espíritu Santo en Cristo ahora vean muchos de ustedes han leído o han escuchado el cuento del gran compositor ruso que compuso Pedro y el Lobo y como ellos ejecutan eso en símbolos y todo y cualquiera que conoce la historia que lo esté leyendo de un papel y puede escuchar la sinfonía cómo viene desarrollándose el drama cómo viene tocándose ellos conocen todos los cambios pueden mirarlo aquí y ver los cambios pero ahora qué pasa si el compositor escribe algo y hallamos que no es ejecutado correctamente entonces hallamos que algo sucede hay algo que falta cuando los vemos el que lo compuso lo compuso y lo escribió y luego la sinfonía está tocando eso y da una nota errada hay algo malo el director dio una señal errada ven y eso es lo que pasa hoy en día mis hermanos luteranos mis hermanos bautistas mis hermanos pentecostales todos mis hermanos de todas las distintas denominaciones eso es lo que pasa ven ustedes están tratando de tocar una nota que ya fue tocada allá en los días de Lutero o Wesley o algo así cuando en realidad la hoja de música aquí muestra que ya estamos en otro día ven ven no podemos vivir en la luz de Lutero él fue un reformador agradecemos su parte pero eso ya se tocó ahora ya estamos acá al final del libro no podemos tocarla así de esa manera ahora la única manera en que van a poder hacer esto mis hermanos es esto y hermanos del mundo Didia y yo de las distintas partes del mundo hay una sola manera para que para que ese director lo haga él tiene que entrar en el mismo espíritu del compositor entonces lo capta y cuando la iglesia la sinfonía misma donde el mundo está a la expectativa de estas señales y maravillas cuando la iglesia y el compositor y el director todos estén en el mismo espíritu del compositor luego cuando ellos digan los días de los milagros han pasado eso no da la nota correcta pero cuando entra en el ritmo correcto y en el espíritu correcto ¿cómo lo van a lograr sin que baje el espíritu del compositor? amén luego cuando usted dice los días de los milagros no han pasado la sinfonía clama amén cuando vamos con que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos la sinfonía dice amén pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo la sinfonía clama amén lo he captado entonces ya no es cuestión de adivinanza toda la sinfonía completa está en armonía con la palabra simplemente va eso es o es una cosa magnífica el director y el compositor tienen que estar en el mismo espíritu y asimismo los músicos tienen que estar en el mismo espíritu para ejecutarlo y el mundo se está preguntando ¿qué está pasando? hablan tanto del comunismo y me han cansado de eso y todo esto de la integración y todo lo demás y la segregación oh misericordia tanto todas estas boberías cuando la venida del señor está a la mano hay algo que no está dando la nota correcta temo que los directores se han salido del espíritu del compositor cuando obtenemos el espíritu del compositor el poder original de Dios que la Biblia dijo que los hombres de la antigüedad fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir esta Biblia entonces verán esas dos piezas del boleto chino que se van a unir así como se unirán esta Biblia de Dios y el creyente porque ambos están en el mismo espíritu ambos son la misma cosa ellos encajan perfectamente bien lo que necesitamos hoy son directores correcto de nuevo a la palabra volvamos y creamos así como dice luego usted puede ver a Dios mismo esa es la develación el drama el drama le es hecho real hoy día dicen bien él es un Dios histórico nosotros sabemos que él cruzó el mar rojo él hizo todo esto y él estuvo en el horno ardiente con los jóvenes hebreos de qué sirve un Dios histórico si él si él no es el mismo hoy el hombre siempre está glorificando a Dios por lo que hizo pensando en lo que hará e ignorando lo que está haciendo sencillamente está en el hombre hacer eso y es lo mismo hoy mis hermanos es la misma cosa oh mi hermano volvamos y hagamos que la sinfonía toque bien para que el mundo se dé cuenta Jesús dijo si yo fuere levantado de la tierra atraeré a todo hombre a mí y él es el mismo ayer y hoy y por los siglos en cuanto los directores entren en el espíritu correcto con los músicos y ambos con el compositor todo estará bien entonces no habrá nada de de suposición y adivinar entonces somos identificados con él hebreos 13 8 dice él es el mismo ayer y hoy y por los siglos estamos identificados con él en hechos capítulo 2 estamos identificados con ellos con el mismo bautismo la misma cosa todo lo que él era entonces y todo lo que él es hoy todo lo que él era y todo lo que él es eso somos nosotros exactamente de igual manera si yo quisiera ser un verdadero americano tengo que estar identificado con todo lo que la patria era y todo lo que es tengo que estar identificado con ella si soy un verdadero americano si soy un verdadero americano entonces yo llegué allá a la piedra en Plymouth amén lo hice si soy americano y usted también usted llegó a la piedra en Plymouth con los padres peregrinos allá a la piedra Plymouth cuando ellos llegaron allí yo estaba con ellos y también usted todos yo cabalgué con Paul Revere por todo aquel camino para avisar del peligro correcto aquí mismo en Valley Forge yo crucé el helado río de la con aquellos soldados los cuales ni la mitad tenían zapatos yo oré de antemano toda la noche con Jorge Washington crucé el río de la con una visión en mi corazón nosotros somos americanos si señor allí en Valley Forge ciertamente así lo hice yo di gracias con los padres originales allá en aquel primer día de acción de gracias yo di gracias a Dios si soy un verdadero americano yo fui identificado allí en aquella mesa si soy un verdadero americano yo fui identificado cuando me paré al lado de Stonewall Jackson si soy un verdadero americano yo fui identificado en el motín del té allá en Boston si señor cuando no permitimos que nos engañaran cuando yo fui un verdadero americano yo fui identificado ahí con eso si señor oh mi hermano yo soné la campana de la libertad en aquel primer 4 de julio en 1776 yo soné la campana de la libertad aquí mismo y declaré que somos independientes para ser un verdadero americano tuve que hacerlo yo fui identificado con su vergüenza en la revolución cuando hermano peleó contra tengo que llevar su vergüenza así como tengo que llevar su gloria si soy un americano así tiene que ser yo fui identificado con ella si señor yo fui identificado allá en Gettysburg cuando Lincoln hizo aquella declaración si señor yo estaba en la isla Wake sobre los cuerpos sangrientos de aquellos soldados me levanté sobre la isla Wake en Guam yo ayudé a izar aquella bandera yo soy un verdadero americano amén todo lo que ella es yo soy y muy orgulloso si en realidad todo lo que América ha sido todo lo que es yo soy todo eso para ser un americano todo lo que ella era yo tengo que ser porque yo estoy identificado con ella y lo mismo es al ser un verdadero cristiano uno tiene que estar identificado con todo yo prediqué con Moisés y estuve con Noé y advertí al pueblo del juicio venidero para ser un verdadero cristiano yo estuve con Moisés allá frente a la zarza ardiente yo vi la columna de fuego yo vi su gloria yo estuve con Moisés allá en el desierto para ser un cristiano yo tengo que estar identificado con todo lo que Dios era para ser un cristiano yo vi su gloria yo escuché su voz no trate usted de explicarlo de otra forma porque yo ahí estuve yo sé de qué estoy hablando yo vi lo que sucedió sí señor yo estuve en el mar rojo cuando vi el Espíritu de Dios bajar y partir el agua de lado a lado no a través de unos juncos como están tratando de decir hoy pero a través de un mar como de 90 pies de profundidad yo vi el Espíritu de Dios yo caminé con Moisés por aquel terreno seco atravesando el mar rojo yo estuve junto al monte Sinaí y vi los relámpagos y oí los truenos yo comí del maná allá con ellos yo bebí agua de aquella roca y aún lo estoy haciendo en esta noche yo fui identificado con aquellos que comían el maná yo fui identificado con aquellos que bebieron de la roca también fui identificado cuando José tocó la trompeta y se derrumbaron los muros de Jericó yo estuve en el foso de los leones con Daniel yo estuve en el horno ardiente con los jóvenes hebreos yo estuve con Elías en el monte Carmelo yo estuve con Juan el Bautista ante aquellos críticos yo vi al Espíritu de Dios descender yo escuché la voz de Dios decir este es mi hijo amado en quien tengo complacencia si señor yo ciertamente fui identificado con él exactamente yo fui identificado allá en la tumba de Lázaro cuando él resucitó a Lázaro yo fui identificado con la mujer junto al pozo cuando él le habló de sus pecados si señor yo ciertamente fui identificado con él en su muerte y yo fui identificado en aquella primera Pascua yo me levanté con él de la muerte yo estoy identificado con él en su muerte yo estuve con los 120 allá en el aposento alto yo fui identificado allá con ellos oh me siento religioso amén yo estuve identificado allá yo soy uno de ellos yo fui identificado yo tengo la misma experiencia que ellos tuvieron yo estuve ahí cuando sucedió para ser un verdadero cristiano yo soy testigo del viento recio que entró ahí yo soy testigo de eso yo sentí el poder de Dios mientras se estremeció yo estuve con aquellos que hablaron en lenguas yo sentí la unción bajar ahí yo estuve con ellos yo fui identificado con ellos cuando el Espíritu Santo comenzó a hablar en lenguas en ellos yo estuve con Pedro ante los críticos en Hechos capítulo 2 cuando él predicó aquel gran sermón que él yo estuve identificado con él sí señor en Hechos capítulo 4 cuando se reunieron yo estuve con ellos cuando el edificio se estremeció después de aquella reunión de oración el edificio estremeció donde estaban sentados yo fui identificado ahí con ellos yo prediqué con Pablo en la colina de Marte sí señor yo estuve con Juan en la isla de Patmos y vi su segunda venida yo estuve con Lutero en la reforma yo estuve con Wesley aquel tizón sacado de las llamas en el tiempo de aquella rebelión en contra la iglesia anglicana yo estuve ahí con él y aquí estoy en esta noche en 1964 en Filadelfia Pensilvania identificado con la misma clase de gente con la misma clase de experiencia así tengo que ser para ser un cristiano yo tengo que mantenerme identificado donde la palabra de Dios está siendo manifestada yo estoy identificado con un grupo que siente el Espíritu de Dios yo estoy identificado con un grupo que conoce que él ha sido develado los cuales conocen que él es el mismo ayer y hoy por los siglos y conocen que esto no es fanatismo es Jesucristo el mismo ayer y hoy por los siglos yo estoy identificado con ese grupo aquí en esta noche sin embargo son llamados un lote de herejes y hasta un lote de fanáticos por causa de la palabra de Dios pero yo no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo porque es el poder de Dios para salvación a aquellos yo estoy con las cartas leídas de las cuales hablé vindicadas Dios velado en carne humana en hombres y mujeres oh Dios en su en morfe una vez más se ha develado y se ha dado a conocer a su pueblo el gran rey que puso a un lado su gloria por un tiempo y el mundo no me verá más yo estaré velado para ellos pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros aun en vosotros hasta la consumación cambiando de Lutero a Wesley y siguiendo y siguiendo de gloria en gloria todavía soy el mismo Dios que está que está volviendo a la gloria original aleluya él ha roto todo velo denominacional toda barrera de sonido aquel sonido que dice oh eso es fanatismo él atravesó eso el sonido que salió por ahí y dijo oh esa gente está loca él atravesó ese velo si lo hizo oh ustedes no lo pueden hacer ustedes no son más que un montón de fanáticos él atravesó eso no existe tal cosa como la sanidad divina él atravesó eso oh mi hermano porque su palabra dijo que lo haría usted no puede conquistar la palabra de Dios y ahí está parado él aún en esta noche el gran conquistador desde que ha roto todo velo metodista bautista presbiteriano y toda otra clase de velo él todavía está parado entre su pueblo en esta noche sin ser conquistado por las tradiciones que la gente diga lo que quiera haga lo que quiera todo lo que ellos quieran hacer Dios viene y rompe esa barrera de sonido y recuerden me dicen que cuando un avión en realidad rompe la barrera de sonido entonces no tiene límite de velocidad y yo les digo que cuando ustedes rompen esa barrera tradicional que dice Jesús fue allá pero no es hoy cuando ustedes descubren que él es el mismo ayer y hoy por los siglos entonces no hay límite a lo que Dios puede hacer aquí mismo en esta convención para mostrarle a este mundo lo que necesita no una feria mundial pero un avivamiento mundial que estará lleno y bautizado con la presencia del Dios viviente en morfe develándose a sí mismo en carne humana aleluya yo creo que ha roto toda barrera todo velo todo velo nada puede ocultar su presencia cuando la gente tiene hambre en su corazón hay un velo listo para ser roto pueden contar con eso él ha roto todo velo con su gran espíritu santo y aquí está parado en esta noche el gran conquistador el mismo ayer y hoy por los siglos sanando a los enfermos bautizando a los creyentes así como ha hecho siempre él es el gran conquistador los demonios enjuiciados están huyendo sí señor siempre es así cuando él está presente ya terminando diré esto había un yo leí una historia hace muchos años de un anciano violinista y él tenía un violín muy viejo y lo iba a vender ustedes seguramente han oído la historia muchas veces y querían venderlo por cierto precio y el subastador dijo ahora quien me dará un tanto más y me parece que le ofrecieron unas cuantas monedas quizás 50 centavos o algo va una vez va dos veces de repente un hombre se levantó allá atrás y dijo un momento él vino al frente y tomó el instrumento pensemos que quizás tocó este himno hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él luego cuando él colocó nuevamente el instrumento no había un ojo sin lágrimas en todo el edificio luego el hombre dijo quien dará uno dijo cinco mil diez mil acá no tenía precio porque el maestro del violín había revelado su verdadera calidad oh hermano hermana ahora mismo permita usted que el maestro de esta palabra quien la escribió el gran espíritu santo prepare su arco con amor y toque a través de su corazón hay un precioso manantial de sangre de Manuel usted verá el valor total y podrá ver al dios develado aparecer en escena y que él es el mismo que era cuando fue derramado en el día de Pentecostés sobre el pueblo cuando él que nos mismo se vació en ellos correcto usted dirá hermano Branham yo lo he intentado lo he intentado yo he hecho esto y aquello y lo otro un día yo estaba celebrando una reunión en Carlsbad Nuevo México y bajamos a aquella gran cueva que contiene muchos murciélagos y era un poco tétrica y llegamos allá abajo y el hombre cuando llegó a cierto lugar él apagó las luces y bueno usted puede imaginarse que tan oscuro era era tan oscuro que uno lo podía sentir y así es como estos tiempos se están poniendo cuando vemos que la iglesia falla en reconocer la palabra de Dios cuando vemos que nuestras hijas de Sion están haciendo las cosas que están haciendo cuando vemos a nuestros hermanos fumando y bebiendo y contando toda clase de chistes sucios y cosas y aún tratando de mantener su confesión en Cristo oh mi hermano está oscuro está totalmente oscuro vemos la señal de su venida habrá siempre lo más oscuro es justamente antes del amanecer luego sale la estrella de la mañana para recibir el día y anunciar y mostrar que viene noten en aquella cueva cuando apagaron la luz había una niñita que comenzó a gritar pero lo más fuerte que podía y había un muchachito parado junto al guía y él vio cuando el guía apagó las luces así y su hermanita estaba muy asustada y ella estaba gritando y saltando diciendo oh qué va a pasar ahora qué pasa qué pasa saben ustedes lo que él gritó él dijo no temas hermanita aquí está un hombre que puede encender las luces escuche hermanita ustedes quizás piensan que nosotros somos pocos y en la minoría pero no teman hay un hombre aquí que puede encender las luces ese es el Espíritu Santo lo creen ustedes inclinemos nuestros rostros por un momento perdónenme que los haya detenido así oh gran Dios del cielo develándote descubriéndote dándote a conocer el gran rey de gloria toma estas pequeñas ilustraciones en esta noche y permite que penetren en el corazón del pueblo y permite que podamos ver aquel ser develado aquel que bajó y partió el velo del templo y luego salió de atrás de ese velo y vino directamente a los velos humanos una vez más en el día de Pentecostés y siempre ha sido el mismo cambiando de gloria en gloria y ahora estamos igual que toda la naturaleza actuando así y volviendo directamente a la semilla original directamente de una edad de la iglesia a otra y aquí en esta última edad aquí estamos una vez más volviendo a lo original que fue derramado en el día de Pentecostés para así cumplir toda escritura la luz en el tiempo del atardecer y las obras que yo hago también vosotros las haréis y tantas otras cosas que tú prometiste en tu palabra padre si hubiera uno aquí que aún no ha atravesado ese velo o si hubiera uno aquí que solamente ha personificado a otro que sí ha atravesado ese velo concede gracia en esta noche padre que ellos puedan ver al gran conquistador parado aquí lleno de gracia y poder para perdonar concedelo padre y mientras tenemos nuestros rostros inclinados habrá algunos aquí cuántos podría yo decir así cuántos dirán hermano brannam estoy levantando mi mano ore por mí mantengan sus rostros inclinados y su mano en alto yo quiero atravesar todo velo hasta poder ver realmente al conquistador Dios les bendiga miren cuántas manos allá en los balcones al lado derecho Dios les bendiga la galería de atrás Dios les bendiga sean honestos al lado izquierdo levanten su mano digan hermano brannam quizás yo he sido cristiano por muchos años pero en realidad nunca he atravesado el velo no lo he hecho no tengo yo lo que ellos tenían allá hoy en día tenemos yo soy una planta de invernadero una flor que es criada en un invernadero uno siempre tiene que estarla cuidando acariciándola regándola poniéndole toda clase de cosas pero aquella planta original que crece allá afuera en el desierto la misma clase de flor parece pero allá no le cae agua pero tampoco le molestan los insectos es vigorosa es una real podría usted comparar el cristianismo el cristianismo de hoy con lo que era allá puede imaginarse usted a este grupo lo que nosotros llamamos cristianos hoy a través de todo el mundo siendo como aquellos después de Pentecostés mimados palmeados y de una iglesia a otra y si dicen algo que no les gusta se levantan y se van y oh puede usted imaginarse eso no que es lo que pasa es una reproducción Miguel Ángel que creó el monumento de Moisés usted puede comprar una reproducción muy barata pero el original el que pintó la última cena me supongo que esa pintura original costaría millones de dólares si aún se pudiera comprar no sé ni dónde está pero usted puede comprar una reproducción barata de aquello por un dólar 98 centavos si se puede y así es hoy en día un cristiano barato una reproducción uno que anda uniéndose a la iglesia ese se puede comprar por un cigarro o por una sola bebida o una mujer que se corta el cabello se pinta los labios usted la puede comprar con cualquier cosa de las modas del mundo pero usted no puede ni tocar a una genuina yo lo veo a él claramente el mismo ayer y hoy por los siglos oh cristiano no desea usted ser un verdadero cristiano si hubiera algunos que no levantaron las manos lo harán ahora mientras ahora voy a orar Dios le bendiga Dios le bendiga oh eso está bien vean lo que nuestro Padre celestial tu palabra no volverá a ti vacía tú eres quien hizo la promesa yo solo soy responsable por decir que tú lo dijiste solo estoy repitiendo tus palabras tú dijiste el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna tú lo prometiste y Señor sabemos que hoy en día tenemos aquellas reproducciones muchos que dicen que creen cuando no creen eso se nota pero Señor también hay algunos genuinos yo ruego que tú concedas en esta noche que cada hombre y mujer muchacho o muchacha no importa de qué nación sean de qué color sean a qué iglesia pertenecen oh Dios llénalos que ellos puedan ver la verdadera manifestación de aquel mismo Jesús hoy aquí entre nosotros así como él fue en el día de Pentecostés cuando él se reveló para esta edad siendo el Espíritu Santo concédelo viendo que la palabra ha sido cumplida las profecías han llegado a suceder comparamos lo que hoy se llama iglesia en el mundo o más bien el concilio mundial de iglesias y comparamos eso con la promesa de Pentecostés no hay ninguna comparación no podemos lavar nuestra ropa sucia con ese boleto pero Señor Dios si nosotros volvemos a esa fuente ahí hay un proceso de lavamiento entonces nuestra experiencia y la palabra de Dios concordarán la una con la otra entonces podemos reclamar nuestra posesión concédelo Señor en esta noche mientras entrego a esta gente en tus manos Padre concede a cada uno conforme a nuestra necesidad lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga gracias por estar parados y por esperar tanto tiempo y perdóneme que los mantuve hasta las 10 y 10 Dios sea con ustedes hasta que nos veamos en la mañana entrego ahora el culto me supongo al maestro de ceremonias de ceremonias Gracias por ver el video.